Lo escribe, bonito, y ya está. Esta es la primera. Entonces lo que hace Marta es... Va, por ejemplo, de su casa al mercadón. En la X... Porque en el tiempo... Va de 0 a 5. ¿Y cómo sabe ser yo que son 600 metros? Porque sale del 0 y llega al 600. Esto puede ser que va al mercadona sin pararse ni nada. Va al mercadona y ya veremos lo que hace después. Que no sabemos lo que hace. Pero hay que pensar, tener imaginación. ¿Por mercadona? Por mercadona mismo. ¿Qué más da? A la iglesia, que vaya donde quiera. Pero hay que poner algo. No está mal. Ni está bien, ni está mal. Puede poner lo que quiera. El caso es que se nota... Se ve que sabe interpretarlo. Aquí lo que hace María es... Sale del 200. Vamos a suponer que está en su casa. Está en casa de una amiga y va... ¿A dónde? A la casa del vecino. Que está... Bueno, el vecino está a 500 metros. El vecino... Luego... Esto quiere decir que está quieta. Está en el 500. Está quieta. Está a 5 minutos. Que es lo que mide esto. Está esperando al primo, por ejemplo. Luego... Luego... Aquí... Tarda... Un minuto en ir no sé dónde. ¿Dónde va? A la tiendecita, a la iglesia. Da igual. Y luego tira para otro sitio. Pero no se va al instituto. Yo siempre pienso por la mañana. Espera a la amiga. Ve que la amiga no viene. Va a esperar a la otra amiga. La otra amiga lo coge y dice... Uy, vamos a recoger a Paquita que ha llegado tarde. Y a Paquita se la encuentran por el camino... Y ya tiran las tres para el instituto. Ya está. ¿Por qué os reís? ¿Qué pasa? ¿Que no se puede llamar Paquita o qué?